Espera, espera, espera Ahora, va Faltan los distornilladores Eh, no te jodibuy por ellos ¿Dónde están aquí chicas? Ahora te digo, distornilladores, voy por ellos Malítico para la vinder Para la vinder, para el puesto Ni cojones ni tocas Y vas a sacar cometa para los nenes Ni voy a llamarle a ver a ver Sal a malecón, jodibuy Tien, vamos Toma distornilladores Toma distornilladores Toma distornilladores Toma distornilladores Toma distornilladores Toma distornilladores No, estamos aquí, nosotros aquí abajo en la casa Abajo Tírame ¿Dónde está la llave inglesa? Aquí el cojones está En la dinamométrica ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho ahora? ¿Qué le ha dicho ahora? Te falta las 13-14 Sabe hijo de puta Y las 12-13, ¿dónde está? Tu puta madre Hijo puta Falta la Hijo de Fritz con la maceta Con el malitín El malitín Te dijo el malitín Te dijo el malitín Voy a por allá que estoy en la chatarra La llave inglesa Te dijo el malitín Y me lo perdes Ay la bomba apetita 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 Quítiquemos la chabola Jotiby la gran puta Maís deroz AČ AČ Si que GĚBY Quítiquemos la chabola por encima Y voy con garriosa Garriosa de gasolina Cojo la garriosa Y voy a la gasolina Y voy a la chabola de la rocina por encima Jotiby la muestra Te lo juro ¿Qué pasa con la grasa? ¿En un grasa o aquí en la grasa? ¿Sí o no? Ok. Se porno cogido antes, sin embargo, del escape de amortiguado del vireacho. Se me viene la cuela de la jugo. Y el cambio mi locatón viene fruity para el verano, cuando el vico aquí verde tiene un calirá se va a comer amarillo. de la junta del carter tengo que montar renault 18 para que si vaya mi mujer a trabajar que pasa tío si me la va a traer si no me la va a traer pues yo voy a otro taller y ya esta porque tengo que montar renault 18 la culata de montar todo el aceite por el suelo y mi mujer para trabajar esas cosas y me costan pues compran a tu mujer una burrica y que vaya trabajando en una burrica no te jodis con la pulga y la culata si yo al mío llevo a tu busca pecinero 10 años y no se cae nunca yo tengo el mercedes y con el mercedes no pasa nada el mercedes y le echo a ti congelante y la gasolina y corre más el coche y el mercedes le echo a mi mujer y no se cae entra con ti congelante y no se calienta muy torpe conduciendo y no 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 y aquí sale más barato, come un kilo de pienso al mes, un litro de agua por día y te aguanta los kilómetros que quieras, no los marca, no te engañan con los kilómetros Esto lo daba macho, que se pone ahí, RENAUD18 te ve con el taladro con la broca de esa larga y recorre los kilómetros para atrás Pues también tengo una... Loli vendo y RENAUD18 pagar bien, por ser antiguo, premo Escucha, ya ahora te digo que también tengo una pateara con ruedas de pedales para que tu mujer vaya a trabajar, las cuestas bajos no hace falta que los de Solo cuesta arriba y así recuerda a ti como viniste de Marruecos, damascinando pedales y mierda remos Tieneloses, condenamos